J. Joe, el más violento, darte a la movie No sé lo que piensas, tu mente yo no la conozco No sé si yo pierda, o ganes si te toco Tu mentalidad distinta es la mía No sé si te envuelves, pueda yo ser que es mía Tu sensualidad, invicta, tu polta es fina Tu mentalidad distinta es la mía No sé si te envuelves, pueda yo ser que es mía Tu sensualidad, invicta, tu polta es fina Ando pisao, vestido de negro, en la vélvula Careta pa' la nebula, venga sin película Sienta el pegao, y la paca ridícula Fuera de lo regular, en la sabe disimular Imagino yo verte, en traje de baño Volví a acariciarte, no hacerte daño Tu mentalidad distinta es la mía No sé si te envuelves, pueda yo ser que es mía Tu sensualidad, invicta, tu polta es fina Tu mentalidad distinta es la mía No sé si te envuelves, pueda yo ser que es mía Tu sensualidad, invicta, tu polta es fina Tu sensualidad, invicta, tu polta es fina Tu mentalidad distinta es la mía Tu mentalidad distinta es la mía No sé si te envuelves, pueda yo ser que es mía Tu sensualidad, invicta, tu polta es fina Sencillo, Jejo, el más violento El más violento Oye, no estamos fácil Papi, estás en un viaje Esa gente no está en nada Díselo Dante La movie Indio soy Jejo La movie Con el más violento Jejo Bendecido Oye, y aunque seamos en la pesadilla Hay mucha gente en la avenida Les mandamos un cordial saludo a cada uno de ellos Y los invitamos a descargar Próximamente en Blest Easy Limited Dos discos Insuperables Bailo el fíjole Y pa' que se acuerden Estamos enfocados en la prueba Ha 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 Gracias por ver el video.